Ya que no tienes la hombría de saludarme Yo tendré la cortesía de presentarme es un gusto Yo soy una amiga y ya veo que él no te ha hablado de mí Qué sorpresa inesperada que el encontrarte Había pasado por alto el mencionarte pues no te veía desde hace algún tiempo Y por eso es que yo no le he hablado de ti Veo que tienes problemas de sinceridad Este no es el momento, tampoco el lugar Yo soy ella merece saber la verdad Dile, dile quién soy yo Esto es un error Ábrate en valor Confiésele a ella lo que me decías Anoche en la cama haciendo el amor Ándale, díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas las dos Gracias por ver el video.